Hola a todos quienes habla Strictor, uy me olvide los poster que le tenía que regalar a una chica que acaba de llegar de Chile a Perú ahorita estoy acá en mi auto esperándola, supuestamente va a llegar en estos momentos vamos a conocernos y saber de quien se trata o bueno, les voy comentando de quien se trata y es Siren, una jugadora de Chile que ha venido a Perú a visitar y de ahí se va, ahorita está en Lima, habitada en Lima y acá se va a la provincia de Arequipa vamos a esperar a ver si es que llega, si es que no me deja plantado, por donde vendrá estamos esperando a Siren, su nombre es Daniela su nick no sé si se lo ha cambiado, de repente no se lo ha cambiado pero vamos a ver si es que vaya a ver, si es que vamos a hacerle una mini entrevista y bueno, vuelvo a cortar la grabación porque se dice que las mujeres siempre son de moronas como siempre, no me hacen esperar al hombre entonces me vamos a esperar a la gente y llegó Siren y después de hacerlo esperar oye, no me ha arreglado nada, que no regreses no Siren, que pasa ya estoy acostumbrado ya estoy acostumbrado ya quiero hacerte una pequeña entrevista no, pero ahora no vamos a esperar que se pasen las cosas ya, más celeste, pero no hemos venido con Siren a conocer el Parque del Amor estamos en la Costa Verde de Miraflores presentate, quien eres ¿cuál es tu nombre de Audition Latina? QtDoll y antes tu es Nick? Siren ¿de dónde vienes? yo ya te conozco, pero para que te conozcan soy de Chile desde Puerto Montt Sur jugadora de Audition Latino mincha de Audition Latino y aquí has venido a conocer a todos los chicos de... Sí a los chicos de Audition Latino y gente que participa en la comunidad de Audition Fans ¿Audition Fans? sí, sí pero tú eres la modelo de Audition Fans también tienes que... jajaja y bueno, pues también a ver a mi coca a tu coca y acá te vas a Arequipa sí ¿y qué opinas de estos días que has estado acá en Perú? no, me gustaba todo un 7 pues me he contado muy bien conmigo he aprovechado de conocer harto ¿te gusta Perú? sí, me gusta yo me quedo ¿te quedas? yo me quedo acá, si tuviera como me quedo ¿ya has jugado a Audition acá en Perú también? o no has jugado en Arenales en Walrus? he ido a Walrus pero... jugar... me pongo porque... ¿no has jugado a Audition? no, me pongo a conversar con los chicos ahí y nos ponemos a tirar la talla, nos rimos con Jack también, pues nos matamos la risa ¿qué level eres en Audition? 24 24 ¿qué 24? hasta que desaparecí hasta que desaparecí tú eres una de las entrevistadas de la web ¿no? ahora que me acuerdo de las entrevistadas de Audition Fans sí ¿qué edad tienes ahorita? ahora tengo... 21 ¿y desde cuantos años juegas? ¿desde qué edad juegas? ¿hace cuantos años? a ver... mi primera apuesta la hice el 2006 pero... como te iba contando yo... jugué... cuantos días y después dije... ¡oh! no soy como para eso y estaba... del computador ¿pero cuándo te has jugado bien? ¿hace el año pasado recién? el año pasado recién cuando... estuvimos con mi amigo de que habían creado un servidor de Audition donde... había gente de latinoamericana ¡ay! entonces... hablábamos todo español y ya no me tenía que perder con mi nombre ¿cuál es tu nombre? Daniela ¿no? sí Daniela... de Chile... ¿quién está de Portomón? algo más que quieras agregar a ver... algunos saludos a tus amigos de Chile sí... saludos a los amigos de Chile que son... gran parte de Santiago y... pues... a ver... Portomón igual a Twitch sí... sí... que debe estar ahí sí... y... y... algunos jugadores de Audition con los que pare... sí... que los quieras mandar para los niños es que si no lo termino pues... jajaja... a los principales a los chiquillos que... a ver... de... Sky Revolution para ser un poco más general a Sky Revolution ¿qué es eso? ¿una fam? una fam ¿tú estás en esa fam? no... yo soy una fam con mi novio pero... gente de ahí... gente que conozco y... gente que... también he conversado con ellos y... buenas personas a todos saludos a toda la familia a todas las familias sí... bueno... para no detallar de mi... bueno... y... gente de las otras fam también porque yo creo que... soy una persona que habla con mucha gente entonces... como que... no puedo decir algo bien detallado sino que... saludos para todos los que me conocen más que nada y acá en Perú... acá en Perú... ¿a quiénes has conocido? a ver... acá... a J... a ti... a... a... a Michael... a... a Fran... joven... a Jack... a Jack... a Miku... ¿dijo Miku también? ya he dicho Miku... ya he dicho Miku... ya he dicho Miku... a ver... ¿qué más se me va? es que se me va... bueno... Van Lor también... Van Lor... ¿y con ellos se ha juntado mamá? ¿de quién más? o sea... y... y... ¿y dónde te han llevado a pasear los chicos acá? eh... vamos a... vamos a jugar román... vamos a jugar román... da tus reclamos... o sea... no, no, no... ¿por qué no me llevan a pasear? tienes que decirles... digo... ¿por qué no me llevan a pasear los chicos? no sé... yo les he pasado muy bien... a pesar de que... voy a jugar... porque... realmente... hay que... llegar a divertirte... claro... a compartir con la gente... independiente para donde te lleves... claro... está bien... entonces... amigo... me gusta también... el asunto del rock... y ya vamos a jugar... pero recién estás conociendo acá... una parte de Miraflores... claro... una parte de Miraflores... o sea... lo había visto de noche... ¿y cómo conocías el Parque del Amor? ¿cómo sabías? ¿quién te había hablado del Parque del Amor? mi tío... ah... ¿tos tíos tenían hablado del Parque del Amor? sí... había pasado por acá... pero de noche... y... o... me había bajado... no sé... vamos a ver caminar... a ver... para que conozcas un poco... la linda estatua... es el Parque del Amor... del Parque del Amor... acá vienen todas las parejas... a... a ver... a ver... pero... acá vienen todas las parejas... y en las paredes... de cada... o sea... le dicen el Parque del Amor... porque en cada pared hay un... ah... sí... si te pones a leer... ahí dice... acá... tienes un poema... tenés todo bien acá en pareja... acá ya hay una pareja de chicos... creo... no... no... hay una pareja de chicos... ya... puede ser... ahí... ahí... acá está... no... me quería lanzar en una rascota... no te gusta el Parque del Amor... no... 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 no están ahí... están... están volando... no me da el cuero... jajaja... 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 ¿cuáles son tus opiniones... respecto al... aquí te van que veras? jajaja... jajaja... están con ropa... están con ropa... jajaja... 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 estás reclambando... oh... redonde? reclama... no jag tail... broker así... errandos que tengan ropa... jajaja... no lo thingyan agarado... en el vídeo... Más tierno. Más tierno. No es tan grande, pero bueno. Fue más o menos después de las tocas que están allá, de la famosa canción de vuestro amor. Ah, ya. ¿Así son también? Están sentados a la orilla del mar. Ya. Están ahí, ahora están ahí. Sentados frente al mar. Papára, papára, papára. Vamos a ver la playa. Estamos recorriendo Lima con Siren. Desde Chile, desde Chile. Para toda la comunidad. No, no está metido en Chile. Ah, de verdad, no. Pero es que esa es otra grabación. Ya la veo. Se arma otra. ¿Y esta la tienes cerrada? ¿Hay gente que se tiran más tarde? No, se puede salir, supongo. Pero ahí voy un caminito. La gente se tiran más tarde. No sé, porque como se tiran de este puente, porque no se podrían tirar de una raya. Y en Chile también es así. Llegan barquitos, algo. Sí, llegan muchos. Pero bueno, es que para la zona donde yo vivo, sí llegan. Estoy llegando. De cero. Y vamos a hacer una caleta. ¿Y has probado la comida peruana? Ah, yo por eso tampoco me iría. Me encanta la comida peruana. Te encanta la comida peruana. Sí. Ese es uno de los... La mayoría de gente le gusta la comida peruana. ¿Y qué has probado acá entero? Eh, igualmente es el mundial o no. ¿Te acuerdas el nombre? No. ¿Más o menos qué trata? No sé. Pues es que he comido... El ceviche, el ceviche que es un pescado. Sí, ceviche sí. Sí has probado. El pollo, la verdad, son... También. Aunque es ahí encima. Yo también tengo un chile ahí. Sí. Pero acá es como que preparan el pollo con ensalada, como todo mezclado. Ay, ay, ay. Sí. Y en... El... Era una especie de acidez. No me acuerdo el nombre que tenía, pero era muy rico. Ay, ay. Bueno. Que solamente lo hacen acá. Ay, ya no lo había visto. Sí. Y hay unas palabras de despedida que quiero decir para cerrar esta mini entrevista. También esta mini entrevista. Mi... Mi paseo acá en el Parque del Amor. Uff. Nada, pues... De que estoy súper contenta de... Haber tenido la oportunidad de venir para acá. De que los chicos todos me hayan vestido súper bien. Y pues... También gracias a mis familiares que también tengo acá. También tengo dónde operar. ¿Dónde dormir? Un... Puedo decir es un poco difícil. Ya. Y que arroz, cariño, y salvo mucha gente que me conoce, como había dicho, y... A toda la comunidad latina y... Y auditos, fans. A auditos, fans. Bueno. Fue un gusto estaré. Gracias por tu entrando. ¡Gracias!